Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de ahora que nos estés viendo. Seguimos con el curso de computación básica de Windows y, pues bueno, rápidamente me presento para los que no me conocen, suyo en apasionado de la tecnología, sobre todo en Microsoft 365 o tecnologías de Microsoft, pero también me interesa la lectura, pasear, rescatar perros, tecnología, videojuegos, entre otras cosas. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Bueno, vamos a hablar sobre el tema de las ventanas de Windows. Así que quédate para que aprendamos juntos sobre las ventanas de Windows. Bueno, como hemos visto, ya vimos sobre el escritorio, el botón de inicio, búsqueda y, pues bueno, esta vez vamos a estar hablando sobre las ventanas, que las ventanas en Windows puede ser prácticamente cualquier programa, como Word, como los otros programas que tenemos, el explorador de archivos, nuestro reloj, lo que sea. Como harán, una ventaja entre todas las ventanas que vamos a tener es que en todas se replica el tema de ver el nombre del programa o, en este caso, del programa y del archivo, como pasa con Word. Además de que tenemos una cinta de opciones y tenemos diferentes menús que nos van a cambiar como pasa en Word y, en este caso, en el explorador de archivos. Algo importante de saber sobre las ventanas en Windows es que también, por ejemplo, en el explorador de archivos, tenemos un menú del lado izquierdo donde podemos ver todas las carpetas a las cuales nosotros tenemos acceso. Por ejemplo, en libros, nosotros podemos, cuando seleccionamos libros, nos mete ahí. Yo puedo estar buscando tal vez algo exclusivamente, por ejemplo, de Microsoft, porque es lo que estoy buscando ahorita. Y cada vez que yo le doy clic, por ejemplo, en el inicio, o vean, si le doy afuera, un clic, se pone en gris. Pero si vuelvo a seleccionar mi carpeta que yo quiero ocupar, verán que se habilitan los botones. Eso va a dar la ventaja, por ejemplo, de anclar un acceso rápido, en el cual puedo tener, pues, una vista rápida, haciéndole clic simplemente a ese acceso rápido, para que yo lo pueda tener, como se muestra aquí, que dice Microsoft. Así como tengo otro. También, lo que puedo hacer es que yo puedo desanclar dando clic con el botón derecho, y como vean, en la parte de abajo dice desanclar de inicio. Yo ahí mismo también puedo desanclar esta carpeta que tenía, para que simplemente después ya no aparezca. Además de que si yo regreso otras a mi carpeta que acabo de anclar, pues bueno, ok, ahí está. Ya puedo tener un acceso más rápido, pero también puedo copiar una carpeta, por ejemplo, en este de certificaciones. Puedo copiar, puedo pegar, cortar, copiar la ruta de acceso, la que yo tengo. Esto me puede permitir mucho a que yo pueda saber realmente dónde está este archivo. Por ejemplo, en el bloque de notas, pegamos la ruta, y vemos que es libros Microsoft certificaciones. En este caso, aquí dice que soy libros Microsoft. ¿Por qué? Pues porque me está dando toda la ruta de certificaciones, que es la que está uno arriba, o la que está dentro de la carpeta de Microsoft. Así que es una forma rápida también de entender dónde yo estoy, y que también ustedes entiendan que a través de esta forma de ver las rutas, ustedes pueden tener claridad dónde llevar todo. También pueden mover o copiar la información, como también eliminar, cambiar el nombre, o crear una nueva carpeta, o un nuevo elemento, como una nueva carpeta o archivo. También podemos tener algo que sea más fácil de acceso, que podemos incluir en la biblioteca, donde podemos crear una nueva biblioteca que nosotros querramos. Y si nos vamos hasta abajo, vemos que ahí está uno que se llama certificaciones, en el cual eso me da una gran ventaja, porque si es algo que estoy viendo de manera constante, pues en vez de estarlo anclando o haciendo un acceso directo en el... ¿Cómo se llama? En nuestro... Escriptor, simplemente lo dejamos ahí. Que es mucho más sencillo y mucho más rápido. También si yo le doy clic con el botón derecho, reconozco que nos va a dar un menú contextual, podemos eliminar esta biblioteca. Que no les dé miedo, porque si yo le doy clic con el botón derecho, como otras lo voy a hacer, simplemente para que vean, ahí selección certificaciones, clic con el botón derecho, eliminar, lo que hace es eliminar la biblioteca que tenía, y me sigue dejando mis archivos donde han estado todo momento. Gran beneficio. También puedo ver propiedades, obviamente de la carpeta que está seleccionada, y también puedo, en este caso, compartir, ya sea por correo electrónico, comprimir, grabar un disco, o algún otro método que pueda ser a través de una red. Que eso también nos puede funcionar en muchas ocasiones. También puedo cambiar las vistas. Puedo tener iconos medianos, o iconos grandes, o muy grandes si yo tengo problemas visuales. También otra cosa importante que tenemos en esta de vista es que yo puedo quitar las extensiones de nombre de archivo, o agregarlas. De manera predeterminada, no vienen los nombres de los archivos. En este caso, los nombres de las extensiones de archivos. Por ejemplo, aquí hemos diseño avanzado de aplicaciones, y ok, está bien, me dice el nombre de mi archivo, y por el, simplemente icono, puedo reconocer que es de PowerPoint. Pero para evitar cualquier cosa, lo mejor es habilitar las extensiones de nombre de archivo. Otra vez, si nos vamos hasta abajo, vemos que ya termina con .pptx. Esto nos va a ayudar, sobre todo cuando estamos trabajando con algunos archivos, y desconocemos a veces su origen, pues evitar instalar algún virus o cosas raras. Lo cual, recomiendo dejar eso habilitado. También podemos, en el panel de navegación, lo podemos ocultar, lo podemos volver a agregar, para ver las carpetas que tenemos. Así como también, podemos nosotros tener el panel de vista previa, de manera predeterminada, no está. Pero podemos habilitarlo, simplemente haciendo clic. Y eso nos ayuda a que si yo entro a algún documento, en este caso, casi todos mis archivos están en la nube, pues los que están abajo, hay una copia en mi computadora. Vean, sin la necesidad de abrir el documento, yo puedo tener una vista previa del propio documento, y a partir de ahí, simplemente visualizarlo, y ver si realmente es el que quiero abrir, o simplemente consultarlo, sin la necesidad de abrir el propio documento. Lo cual también brinda una gran ventaja, dentro de las ventanas de Windows, que nosotros tenemos. Entonces, esto es una gran ventaja, para que ustedes también lo puedan habilitar o no. Yo he conocido a mucha gente, muchos profesionales, que lo habilitan. Y ustedes como profesionales, lo pueden hacer. También podemos minimizar, maximizar, restaurar. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en otra ventana, como puede ser Word. Yo puedo maximizar todo, y están las mismas pestañas que nosotros podemos tener, o la cinta. Algo importante que podemos hacer en el explorador de archivos, si tenemos muchas ventanas, es que yo puedo dar un clic sostenido, empezar a moverlo, y vean, todo se minimiza, sin la necesidad de estar minimizando uno por uno. Y obviamente, si me quiero quedar con esta ventana trabajando. También yo la puedo mover, con el clic sostenido, o arrastrar hacia donde yo quiera, para mi comodidad. También si lo llevo, hacia la parte superior, lo que va a hacer, es que se va a ajustar a la altura de mi pantalla. Pero otra cosa importante también de las ventanas, es que si yo quiero que siempre esté abierta una ventana, con cierto tamaño, a cierta altura, como yo quiera, yo simplemente primero lo acomodo, como quiero que abre y cierre, lo cierro, lo vuelvo a abrir, y voilà, se abre otra vez, como yo le dije que quisiera. Con el que yo ya tengo anclado también la carpeta que tenía, de los libros que tienen que ver con Microsoft, me voy a tener un acceso muchísimo más rápido, a mis carpetas, que tienen que ver con, tal vez el tema que yo esté, necesitando ahorita. Lo vamos a expandir, y pues bueno, ahorita ya también podemos ver, que tenemos una flecha de atrás, una hacia adelante, podemos ver ubicaciones recientes, a las que hemos tenido acceso, para llegar más rápido, pero también, otro ejemplo, de esto que tenemos, es que miren, aquí en Microsoft Libros, hay una flecha, que apunta hacia la derecha, y miren, si yo le doy para arriba, normalmente se sube uno arriba, del que estaba de libros, también si le doy clic en la flecha, como vean, me da un despliegue, de todas las carpetas que tiene que ver, o todas las carpetas que están dentro de esta carpeta, que se llama libros, para tener un acceso muchísimo más rápido, a lo que yo requiero, lo cual también es una gran maravilla, de hacerlo, también si yo arrastro, o anclar otra vez aquí, lo que yo quisiera, la carpeta, tal vez lo que realmente me funciona, es toda la carpeta de libros, y no necesariamente una, pues bueno, me lo llevo ahí, y es muchísimo más sencillo, poder trabajar de esta forma, también, como les comentaba, crear, la biblioteca, pues eso me puede ser muchísimo más útil, no solamente quedarme con las que están, de manera predeterminada, sino en este caso, ya tener una que se llama libros, y también, pues tener un acceso rápido, a todos mis documentos, que yo requiera, que tengan que ver con libros, eso, es una maravilla, en mi caso, a mí me funciona mucho, espero que a ustedes les pueda funcionar, muchísimo también, esa parte, también pueden navegar, de manera vertical, o horizontal, como vimos ahí, con la barra, de desplazamiento, que se muestra ahí, para que ustedes puedan tener, un acceso más rápido, a sus propios documentos, que ustedes tienen, dentro de, de Windows, podemos asignar, a una unidad, la famosa unidad Z, por ejemplo, como lo que pasa ahí, en los que tienen ASPEL, seleccionamos la base de datos de ASPEL, y simplemente ahí, ya podemos seleccionar, la carpeta, examinar, y obviamente ver, hacia dónde, a qué ubicación de la red, queremos que se tenga acceso, lo cual, eso permite tener, obviamente, una carpeta compartida, y poder tener acceso, por ejemplo, a los que tienen la base de datos, con ASPEL, para poder manejar, sus altas, bajas, o todo lo que ustedes requieran, en este caso, con, tal vez con un programa, como puede ser ASPEL, ok, recuerden que tenemos, también la, la pestaña de compartir, ok, que eso nos va a ayudar, podemos, otra vez, visualizar, las diferentes, eh, eh, opciones, que tenemos, en, en, en ventanas, y lo último, que estamos viendo, es como, si yo estoy trabajando, con un archivo, que tiene cierta información, y necesito, también, eh, sacar de ahí, tal vez un resumen, y trabajar con otro, como van, simplemente, cuando yo desplazarlo, a la parte derecha, o a la izquierda, me va a dar la opción, de escoger otro programa, pero que sucede, si necesito otro tercero, o sea, otra tercera ventana abierta, para consultar información, pues bueno, otra vez, lo que yo puedo hacer, es que, le doy un clic sostenido, me lo llevo, hasta la esquina, y vean, otra vez, me da la opción, de escoger, algo que yo requiera, tal vez consultar, para así armar, mi nuevo documento, que tal vez es en Word, donde voy a escribir, mi reporte, o mi libro, o mi archivo, o lo que yo quiera, bueno, si te gustó, nuestro curso, del día de hoy, por favor, suscríbete con nosotros, aquí dándole clic, a la ventanita, por favor, déjanos también, tus comentarios, que más quieres saber, sobre la computación básica, sobre, si tienes dudas, sobre las ventanas, o, no sabías también, y te has sorprendido, pues por favor, compártelo con nosotros, y por favor, si quieres seguir la plática, no solamente a través de YouTube, tratamos de contestar, cada uno de los comentarios, sino que también, podemos seguir la conversación, ya sea a través de, de nuestro correo, digo, desde nuestras redes sociales, como en RUE, o desde, la red social de Soltex, la que también la vas a poder visualizar, y, pues bueno, nos vemos a la siguiente, emisión, sobre computación básica, hasta luego, bye bye.